hola qué tal muy buenas aquí ángel de mundo panel técnicos especializados en creación de escuelas online y embudos de venta te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión vamos a hablar de una parte importante dentro de tu escuela online o tu sitio de membresía o tu comunidad creada con wordpress que son las notificaciones pero antes de continuar no olvides darle a suscribirte a me gusta este vídeo y darle también a la campanita para recibir avisos cuando publiquemos más vídeos como éste y ahora si continuamos en un webinar que hice junto a mi compañera lúa que podrás ver aquí arriba a la derecha estuvimos hablando sobre la importancia del correo electrónico y algunos consejos o aspectos que tienes que tener en cuenta cuando estás trabajando en tu escuela online sitio de membresía y demás dentro de esos puntos nombre este plugin del que vamos a hablar que concretamente se llama notification blanco y en botella como había dicho se trata de notificaciones es un plugin que tiene actualmente más de 10.000 instalaciones activas y que ha ido ganando popularidad porque no sólo vas a poder enviar en su versión gratuita porque también de versión premium vas a poder enviar notificaciones vía correo electrónico sino que también incluso serías capaz de poder enviar notificaciones mediante web hooks a otros sitios web es decir que cuando algo ocurra dentro de tu web te va a permitir no sólo enviar notificaciones por correo electrónico si también sino también aviso mediante web hooks de acuerdo así podrás notificar a otros sitios web que está ocurriendo de acuerdo en base a los disparadores que haya definido en el sitio en el que has instalado el plugin pero bueno vamos a dejarlo de teoría y vamos a ir a la práctica y te voy a enseñar cómo configurarlo para crear tus primeras notificaciones decirte qué tiene su versión de plazo de pago y esta versión de pago en verdad son una serie de addons o complementos que multiplican sus capacidades y que puedes comprar de forma individual o mediante una licencia que es un bundle o un paquete completo de todos los de todos los addons que la verdad que permite hacer cosas muy 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 potentes pero que en un principio ya te digo que de base posiblemente no necesites nada así que vamos a ver vamos a lo lo primero y fundamental instalar el plan aquí buscamos notificaciones seleccionamos instalar y procederemos a activar como puedes ver también existen otros plugin que hacen cosas similares de acuerdo o que incluso hacen mucho más cosas pero este específico específicamente hace el tema de las notificaciones muy bien y sólo hace eso vale así que activamos aprovecho para recordarte hablando de que éste solamente está especializado en notificar de que sólo instales plugin cuando verdaderamente lo necesites la capacidad o función de ese plugin que estás instalando si no intenta mantener siempre tu sitio web o escuela online o comunidad por debajo de los 20 25 plugins siempre que sea posible bien una vez que lo tenemos instalado venimos aquí y lo tenemos en la barra lateral tenemos varias opciones extensiones donde están todos los addons de pago añadir una nueva notificación listar notificaciones y configuración general si nos venimos a notificaciones lo primero que vamos a ver es un asistente donde nos invita a crear una serie de notificaciones comunes o más habituales que suelen crear los usuarios es decir los administradores como notificar a los usuarios o un administrador cuando un post se ha publicado a los suscriptores a cuando un post esté pendiente a revisar actualizado email de bienvenida cuando se ha añadido un comentario una respuesta al tener una serie de algunos que podría señalar entonces nos podemos saltar el asistente y entraríamos en la ventana de añadir notificaciones muy importante que sepas que cuando nosotros agregamos una notificación acuerdo lo que vamos a decir es elegir un disparador o sea le damos un nombre a esa notificación vamos a elegir un disparador o desencadenante el trigger de acuerdo que es el encargado de qué evento va a ser el que dispare el la notificación y después el carrier o el transportista transportador de decir cómo vamos y dónde de qué forma vamos a enviar ese mensaje si lo vamos a hacer por email o si vamos a utilizar un web que son las dos opciones que se permiten en la versión gratuita de este complemento de este plugin de notificaciones ahora si agregamos una nueva notificación aquí vemos lo que he comentado nosotros le daríamos un nombre aviso vamos a dejarlo así ahora mismo después tendríamos los disparadores que es el desencadenante de este aviso y nos va a dar pues en función de los plugins o addons complementos que tengamos instalados dentro de wordpress pues nos va a dar más opciones o menos opciones aquí tiene las básicas que están relacionadas con las entradas que es un poco las que hemos visto en el asistente cuando una entrada sea actualizada, cuando sea programada, enviada a la papelera, aprobada otras para páginas nos encontramos también para categorías ¿de acuerdo? cuando una categoría sea creada, actualizada o eliminada cuando un usuario haga login, haga logout, se registre, actualice su perfil sea borrado, cambie la contraseña vale, en fin, un montón de desencadenantes que pueden servir tanto para informar a otros moderadores, administradores o incluso al usuario también tendríamos del mismo modo con la subida de medios apartado de comentarios y también incluso podríamos hacerlo para cuando haya actualizaciones disponibles ¿de acuerdo? para una serie de plugins nosotros tenemos el sitio actualizado y decimos, oye, cuando haya actualizaciones disponibles mándanos un email para recordarme que me pase a actualizar cuando fíjate estos interesantes cuando los plugins se ha activado o desactivado actualizado, instalado o eliminado a nivel de tema también e incluso de privacidad ¿vale? y estos son los más básicos si yo quisiera añadir más ¿de acuerdo? me tendría que ir al apartado de settings configuración y aquí vale en triggers pues fíjate que tengo todas estas opciones aquí podría elegir qué tipos post types ¿de acuerdo? quiero que interactúe pues si yo quisiera que hiciera avisos cuando se publicara como tengo instalados lentas pues si yo quisiera que publicara un aviso o enviara un aviso cuando se publicara un nuevo curso una nueva lección un nuevo tema pues tendría que agregar aquí para que existan esas posibilidades del mismo modo como tengo otros plugins pues también nos encontramos bueno pues estos son prácticamente desde el grupo hacia arriba son relacionados con lentas del mismo modo también podríamos trabajar con las taxonomías ¿de acuerdo? que son las categorías y la etiqueta aunque también lentas trae sus propias taxonomías vale que son las y etiquetas o sea categorías y etiquetas que son para lección para cursos para lecciones ¿vale? incluso para grupos también podemos trabajar a nivel de comentarios ¿vale? para o incluso a nivel de pedidos porque tenemos ehh 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 entonces por eso nos da esta opción de cuando se cree una nota en el pedido o se escriba una nota en 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 la membresía de un usuario pues también si lo activamos podría los tendríamos disponibles ¿vale? así como el pingback el trapback aquí una función muy importante que dice que está marcada por defecto que no enviará notificaciones si un comentario ha sido marcado como spam por akismet ¿vale? en el caso de que estés utilizando este sistema anti-spam pues fíjate que aquí están por defecto activadas todas las que te he enseñado ¿no? de usuario de subida de medios de temas de plugin de wordpress incluso como te comentaba la de ehh actualizaciones disponibles ¿vale? bien entonces si yo vuelvo aquí pues si ahora doy a salvar ¿vale? vamos a crear un aviso de contenido actualizado en los cursos ¿vale? como he agregado curso a ver si aquí vemos se aparece curso entrada entrada página página y acibeta usuario vamos a activar el curso ahí cursos si no le he dado a guardar cambios vamos a refrescar vamos a refrescar aquí está ¿vale? entonces fíjate que tenemos notificación de cuando se añade un curso cuando se guarda como borrador cuando un curso es publicado cuando un curso es actualizado ¿de acuerdo? cuando es programado enviado a la papelera o aprobado ¿vale? entonces vamos a ponerlo por ejemplo que es lo que queremos hacer en este caso que es aviso cuando un curso sea actualizado suponiendo que todos los alumnos o todos los usuarios que hay dentro de la plataforma tuvieran acceso a todos los cursos ¿vale? o si tuviéramos moderadores y otros procesores y otros administradores dentro de la plataforma podríamos como digo notificar a los alumnos de que oye, hemos actualizado el contenido de un curso o a otros administradores o otros usuarios de menores privilegios para decirles que un curso sea actualizado que por favor que se pongan en contacto comuniquen a a los usuarios o los diferentes canales como redes sociales de que tener el contenido sea actualizado ¿vale? bien entonces ahora tenemos esto por aquí ¿vale? tenemos el disparador y ahora vendría el carrier ¿de acuerdo? que es el transportador como he dicho tenemos tres tipos de transportadores por defecto que son por email para enviar notificaciones por correo webhooks que es que tiene dos versiones webhooks y webhooks en json esto lo que te va a permitir es pues eso comunicarte enviar lo que ocurre en este sitio enviarlo a otra a una aplicación o a otro sitio web para que reciba esa información ¿de acuerdo? normalmente esto va orientado a los programadores puedan procesar esa información y hacer algo nuevo con la información que reciben cuando algo sucede en este sitio bien entonces le daríamos aquí a carrier ¿de acuerdo? y aquí pondríamos el asunto y ahora una vez que estamos estamos definiendo el correo ahora viene una parte muy importante que son los Merge Tag y esto funciona o etiqueta de fusión ¿de acuerdo? que funcionan exactamente igual que si has planejado un programa de email marketing pues son como plantillas o variables o comodines que serán reemplazados por el destinatario final ¿vale? por ejemplo aquí tenemos en este lado Merge Tag Merge Tag y nos da todos los posibles datos que podemos recoger ¿vale? fíjate que aquí tenemos la posibilidad de trabajar de crear un asunto un cuerpo de email en HTML y después ver cómo quedaría y los recipientes como te estaba indicando pues se puede trabajar con Merge Tag ¿de acuerdo? para que sea todo personalizado es decir eh trabajaría lo que tendría que hacer en el recipiente diferente ¿de acuerdo? una que no tendría mucho sentido pero para que entiendas cómo funciona esta la copiamos aquí y la pegamos aquí y la pegamos aquí y si ahora cogemos eh salimos author cogemos el curso id title vale el curso title lo copiamos lo pegamos y aquí ponemos el curso ha sido actualizado bien aquí podríamos poner cualquier mensaje pero básicamente lo que ocurriría si nosotros salvásemos y lo dejásemos activo este esta notificación vamos a hacer vamos a hacerlo así a piso de curso actualizado y esto lo ponemos aquí ¿vale? el curso tal ¿vale? ha sido actualizado bien pues esto significaría que si alguien un administrador por ejemplo o alguien que tenga los privilegios suficientes como para editar el contenido del curso que no necesariamente tiene por qué ser el autor del curso ¿de acuerdo? cambia o actualiza el curso porque ha realizado algún tipo de cambio corrección o ampliación de contenidos el autor que lo hemos puesto aquí ¿de acuerdo? el autor del curso va a recibir en su email un correo que le dice con el asunto aviso de curso actualizado que aquí podríamos poner en la web y esto que lo tenemos por aquí si no podemos pues en la web y aquí WP ¿vale? porque posiblemente estuviera en más sitio web para que sepa de dónde viene el aviso o notificación aparte de que lo vería también el repitente entonces le llegaría este mensaje y esto sería reemplazado por el curso que ha sido editado ¿de acuerdo? además también podríamos seguir añadiendo más recipientes y en vez de elegir email merge tag podríamos también notificar decir que se envíe una notificación al administrador del sitio web ¿vale? o podríamos decir que se enviara una notificación a un usuario que podríamos elegir de esta lista o podríamos elegir el id de usuario ¿de acuerdo? y también podríamos enviarlo a un determinado rol como estaba diciendo el caso de antes donde podríamos decir que si todas las personas que tuvieran acceso a esta web vamos a suponer que estuvieran en el rol de suscriptores de suscriptores ¿de acuerdo? podríamos decir todos los que tengan acceso a esta web porque tienen acceso a todos los cursos recibirían una notificación y puedes crear varios avisos un aviso que vaya orientado por ejemplo para los creadores del curso como el que podría estar haciendo que podríamos decirle este pues revisa el contenido para comprobar que la actualización del programa es correcto ¿vale? y ahora este lo podemos quitar ¿de acuerdo? y este podría ser un mensaje específico para el autor del curso le damos a salvar y ya tendríamos nuestra primera notificación ¿vale? fíjate que aquí ahora también podríamos duplicar ¿de acuerdo? y dejando esto aquí podemos decir para los estudiantes entonces aquí sí podríamos decir esto podemos decir elegir y decir el curso el curso ha sido actualizado y ahora aquí podríamos decir hola venimos aquí eliminamos esto decimos roll en roll elegimos aquí supone bueno vamos a dejarlo en clientes que también podría ser podríamos hacer así roll y y aquí elegir suscriptores suponiendo que tuviéramos estudiantes que en función de una cosa o de una determinada característica o regla que tuviera definida pues tuvieran diferentes tipos de roll pero bueno esto es un poquito para que veas cómo funciona entonces aquí ya le transmitiríamos el mensaje diciéndole hola se ha actualizado el contenido del curso este puedes verlo haciendo clic aquí vale y aquí podríamos crear un enlace vamos a poner un enlace tempral y ahora en el html pues podemos venir al curso y y y y y aquí y aquí y aquí y aquí el permalink lo pegamos aquí por lo tanto esto le daría el nombre del curso y el enlace para que pudieran visitarlo a través del correo que le llegase con con esta notificación cuando el curso se fuese actualizado para todos aquellos que se fuesen clientes y suscriptores vale pues del mismo modo que hemos añadido estos dos Merch Tag pues existen otros muchos que en función del disparador que estés utilizando pues tendrán más sentido otro pero aquí tiene acceso a todos los datos del curso del autor de la fecha como sería la creación de la creación del fecha de creación y hora de creación del curso así como fecha de creación de la modificación vale esto podría escoger y hacer así y dejarlo registrado también en en el propio asunto del email si hiciera falta así como el enlace para revisión si esto fuera un post o una entrada quién fue el último editor y sus datos que llevó a cabo esa modificación datos de de las categorías o la etiqueta a las que pertenece el curso o datos de actualización de usuarios en el caso de que interviniesen vale el si hubiesen cambiado datos de del uso entonces esto ahora le daríamos actualizar perdón y le daremos a activar salvamos y ya tendríamos listo la notificación y ahora vamos a echar un vistazo en los ajustes porque conviene tener en cuenta algunas cositas como bueno que los ajustes generales de disparadores ya no hemos visto pero también tenemos la opción de disparar el asistente desde el comienzo y hay un aspecto importante que precisamente lo estuvimos viendo en este webinar dedicado al correo electrónico en las escuelas online y comunidades que era el tema del vp chrome y es que por un lado el este plugin por defecto va a ejecutar las tareas del envío de notificaciones inmediatamente se ejecute un determinado disparador que hayamos configurado en la notificación vale sin embargo existe la posibilidad de que podamos hacerlo funcionar a través del vp chrome entonces no sucede inmediatamente sino que podemos postergar ligeramente para que no se sature el servidor cuando se realizan este tipo de acciones imagínate que si tuvieran mucha gente modificando cursos o modificando el contenido de cursos una y otra vez cada vez que alguien actualizase el contenido del curso se estaría enviando una notificación a un montón de usuarios o un montón de administradores un montón de moderadores entonces eso también tareas que son muy sencillas como guardar o actualizar o eliminar lo que haría sería sobrecargar mucho el sistema especialmente en la parte de los envíos bien entonces si activamos esto podremos trabajar con el vp chrome y podemos trabajar con el vp chrome de wordpress o configurarlo a nivel de servidor si quieres que alguna vez hagamos algún vídeo de cómo configurar el vp chrome para que se encargue de la gestión de tareas pues se los tiene que pedirlo aquí en los comentarios y si y estaremos encantados de mi compañera lua o yo grabarte un vídeo específico sobre ello ahora por otro lado tendremos también la configuración de los transportadores en este caso como sólo están activos los de webhook por defecto porque son los que son gratuitos y los de email pues fíjate que aquí en los de email tenemos la posibilidad de enviarlo como texto plano o como texto html vale o incluso la posibilidad de permitir html sin filtrar ¿de acuerdo? pero un aspecto muy importante que ahora que si deberías configurar es esto por ejemplo que podríamos llamarlo el bot de mundofunnel y aquí pues le pondríamos el no sé avisador arroba mundofunnel.pro y entonces cuando se envíen las notificaciones te va a permitir o sea en el remitente van a aparecer estos dos datos el d y el email ¿de acuerdo? es decir debería ser un email podría ser el típico email también que se suele poner de no reply porque o no respondas porque en verdad es un es un poco puede ser un email auténtico puede ser un email fake enviado del servidor pero lo que quiera es que no se vea lo típico de wordpress arroba pues bueno como puedes ver aquí este caso estoy trabajando en un entorno local que no se vea lo envía wordpress o lo envía wordpress arroba developer sino que puedes personalizarlo ¿vale? entonces esto lo daríamos así actualizar vendríamos a la parte de integración y aquí fíjate que esto es también súper importante para el caso de que de que quieras manipular y personalizar y hacer envíos más profesionales o molones como quieras llamarlo para notificaciones esenciales dentro de dentro de wordpress ¿no? fíjate que puedes desactivar la notificación de nuevo usuario del email de bienvenida de nuevo comentario de comentario esperando para moderación de solicitud de reseteo de contraseña la contraseña ha sido cambiada ¿vale? el email para el administrador el email para el usuario el email este sería para el que ha cambiado la dirección de correo electrónico o el email de actualización del core de wordpress ¿vale? entonces si quieres personalizar recuerda no olvides que si alguna vez después echas de menos estos emails porque los hayas desactivado todos ya sabes dónde tienes que venir a desactivar las casillas porque lo normal es que si tú desactivas esto que son emails esenciales por decirlo de alguna forma tendrás que crear tus propios los tuyos propios de notificaciones y ya por último simplemente para que veas un poquito las opciones que ofrece este plugin pues son las extensiones de pago como puedes ver por 250 dólares para un sitio web casi puedes obtener todas las extensiones pero te va a permitir trabajar con o sea programar los disparadores crear condicionales trabajar con campos personalizados como advanced custom field o los metacampos de wordpress con zapier con enviar notificaciones a slack a discord trabajar con bbpress con pushover para enviar notificaciones push al móvil otra aplicación similar y que también trabaja con sms con bodypress en fin digamos que si vas a hacer algo después importante o medio serio o quieres ir un poquito más allá en tus conocimientos de programación obviamente están bastante limitados o no es tu campo y no te interesa pues posiblemente necesitarás posiblemente necesitarás algunos de estos complementos vale pero no necesariamente yo te digo que es un plugin ideal cuando trabajas con con la creación de con creación de sitios de escuelas online con la con creación de comunidades o creación de sitios de membresía en fin todo así relacionado donde hay comunidad usuarios avisos de cuando algo se cambia cuando alguien envió un comentario y quieras tener el control de todos y cada uno de los emails más importante o más relevantes que se envían vale pues ahí lo tienes y aparte pues ya has visto que también tengo la parte de webhooks que si alguna vez quieres que profundice en el tema de los webhooks y como enviar también notificaciones a otros sitios y recoger la información de lo que ocurra aquí pues también déjame un comentario y pídmelo porque también necesitaría uno, dos o incluso tres vídeos aparte así que nada que no te he dado mucho la brasa creo porque creo que andamos ya la media hora de vídeo espero que te haya resultado interesante que puedas sacarle muchísimo partido a este plugin cualquier duda cualquier pregunta déjenmelo en los comentarios y por favor suscríbete dale a me gusta dale a la campanita para que te avisemos cuando haya otro vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego